¿O qué? ¿Vamos a creer que fue sin intención? ¿Que fue un error de los diputados que aprobaron el plan B del presidente sin leerlo? ¿Que lo aprobaron a ciegas porque son borregos como los de la dictadura de partido del PRI de hace 40 años? ¿Que no servía más que levantar la mano? No, este plan B fue para proteger al PT y al Partido Verde Ecologista, que son sus aliados. Este plan B fue para destruir al INE y que Morena asegure que gane la elección del 2024. El secretario de Gobernación, Adar Augusto López, dijo que ya están listas las modificaciones para reparar esos errores de redacción que violaban la Constitución. López Obrador apenas dijo bien, es que no sabía quién le había metido mano al plan B de la reforma electoral. Escuchen. Ya los mismos legisladores se han comprometido a quitar esos añadidos, como le llaman en el periodismo, el duende. Sí, el duende que hizo sus travesuras. Pero bueno, se va a corregir.